Catatumbo Catatumbo relámpago de amor Rayo fiel y camino del soñador Con tu luz el poeta le dio forma a una canción y te nombró Y así tu nombre se quedó Catatumbo tu faro me llevó A volar entre luces cielo y sol Eres música, canto, eres musa, río resplandor La voz del alma del cantor Catatumbo te pienso y me pongo a llorar Cuando veo que la noche ya no te ve alumbrar Se diluye tu encanto Ya no arropa tu manto Qué lástima me da Catatumbo relámpago de amor Rayo fiel y camino del soñador Con tu luz el poeta le dio forma a una canción y te nombró Y así tu nombre se quedó Catatumbo tu faro me llevó A volar entre luces cielo y sol Eres música, canto, eres musa, río resplandor La voz del alma del cantor Catatumbo te pienso y me pongo a llorar Cuando veo que la noche ya no te ve alumbrar Se diluye tu encanto Ya no arropa tu manto Qué lástima me da ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gracias por ver el video.